se acuerdan del cuerito que saque del jamón de cerdo que hice esta semana que saque el cuerito y yo le dije que lo usaba el cuerito bueno ahí está acá lo estoy usando acá lo estoy usando el cuerito en esto ya lo herví el cuerito lo cociné quedó tiernito ahora le agregué una cebolla chica picada bien chiquita le agregué tres dientes de ajo picados le agregué unos pepinillos que compré 5 pepinillos los corte todo chiquito al medio primero y después lo corte todo chiquito y lo puse ahí y le puse humo líquido dos cucharaditas le puse pimentón ahumado dos cucharaditas de postres chiquitas le puse aceite de oliva le puse alé todo orégano le puse también perejil de orégano picadito aparte de cosas no le quise poner más condimentos porque ya viene ya está estaba todo yo todo lo que tengo guardado y casi todo está condimentado con los condimentos pero no demasiado para que no sea muy fuerte para porque esto se puede y cuando se hace una picadita por ejemplo con tomando una cervecita si le agregué se agrega un poco de platitos quesito salamín cortado que se dio y tienen una picadita pero esto suma yo le dije que lo usaba y le estoy mostrando que si lo uso es que no tiro nada ahí están los cueritos si miran bien lo van a ver los pedacitos de cuerito así que bueno amigos es todo que tengan un lindo sábado fin de semana hoy está hermoso un solazo para pasear está bárbaro y y